El proceso de Liga Menores, todo lo hice acá en Pérez, la verdad es que sí tuve varias oportunidades de irme, pero siempre fui como muy apegado a mi familia, entonces siempre quise debutar acá también, porque era como el equipo que siempre había visto de pequeño. La verdad siempre lo tuve súper claro, que tenía que estudiar algo, porque siempre vi casos de jugadores de otros países bien famosos, que al final de su carrera tal vez no usaron bien la cabeza y quedaron sin nada, entonces siempre tenía claro como que tenía que estudiar. Cuando terminé el colegio y me gradué, duré un año sin estudiar, según yo pensando que quería estudiar, pero en realidad era como que no, o sea, no tenía tantas ganas la verdad, pero mami me dijo, no Antonio, ya lo pensó, ya tiene un año de estar así en ese proceso de que quiere estudiar. Igual como acá en Pérez, no hay tantas carreras como en San José, empecé como a investigar lo que había acá y criminología siempre me había llamado la atención, entonces cuando me di cuenta que la daban, entonces empecé a iniciar, pero más que todo también fue con ese consejo de mi mamá, que ella siempre me decía, no usted tiene que estudiar, y claramente yo desde niño también sabía que la carrera de un futbolista no es tan larga, entonces es que hay que tener siempre ahí algo más. Es algo que no lo cambio por nada, quedar campeón acá con Pérez, con un equipo pequeño, cuesta el doble, la verdad, por todo. Y la verdad es que también el Pérez es el equipo que siempre he querido, es como el de mis amores, la verdad, entonces para mí vale el triple todavía. Ese grupo era bastante bonito, bastante unido, y todo el proceso de estos cinco años, he estado con varios entrenadores, también de todos he aprendido algo, y la verdad es que con todos me he llevado bien, igual que los compañeros, pero claro, lo más bonito de estos cinco años ha sido el título de campeón nacional, que como dice usted, muchas personas lo desearían, la verdad, y están en otros equipos y no lo tienen, entonces, la verdad es que no supo muy rico en ese momento. En ese momento estaba estudiando, la verdad, pero sí era un poco complicado por el horario, o sea, creo que solo uno o dos cuatrimestres los pude llevar así del bloque completo, ya al resto tenía que matricular materia del tercer cuatrio y con materia del sexto cuatrio y así, para acomodar el horario, porque como hay partidos entre semana y los fines, siempre intentaba como matricular jueves y viernes, que era como los días que yo sabía que iba a estar acá en Pérez, entonces hubo un momento en que ya había llevado todas las materias de jueves y viernes, y tuve que empezar a llevar materias que daban hasta los mismos martes o miércoles o sábados, entonces, por dicha ahí también los profes me ayudaron bastantes, pero hubo un momento donde ya eran muchas las ausencias, entonces, si hubiera un par de materias que tuve que, o sea, que perder por lo mismo, por las ausencias, y fue un proceso largo, por lo que te digo, porque como no llevaba el bloque completo, a veces llevaba dos materias, tres, pero en el momento en que quedamos campeones, sí estaba estudiando. La vida a partir de ese momento me cambió por completo, o sea, totalmente, mi papá murió cuando yo tenía cinco años, entonces, la relación con mi mamá era muy cercana, éramos muy apegados, ella siempre cumplió como el rol de padre y madre, la verdad, siempre estuvo ahí cerca mío, de hecho, siempre era la que andaba conmigo en las escuelas de fútbol y la que me acompañaba con todo el tema del fútbol, era mi mamá, por lo general eso es como los papás, pero mami siempre estuvo ahí, siempre me apoyó, ella murió de un paro cardíaco, en realidad ella no estaba enferma, no tenía nada, literalmente fue de un día para otro, entonces sí fue bastante difícil porque obviamente yo sé que uno para la muerte jamás se prepara y menos de un ser tan cercano, pero es que eso fue demasiado repentino y... como que la vida me perdió, perdió sentido, la verdad, o sea, yo ya no quería estudiar, estuve a punto de dejar el fútbol también, me iba a ir para Estados a donde mi hermana a trabajar o a hacer algo allá, por todo el problema y quería como salir de acá, pero la verdad es que empecé a pensar y dije no, o sea, a mami no le gustaría que yo haga esto, entonces cuando ella muere como 3, 4 meses antes me había graduado de bachillerato, de hecho ahí tengo las fotos con ella y todo en la graduación y fue como lo que me inspiró y yo dije no, jamás, o sea, ella tanto que quería que yo estudiara, no puedo dejarlo ahorita aquí a medio camino, entonces la verdad es que fue como un impulso más bien y una motivación al mismo tiempo para continuar estudiando y ahora que logré terminar la licenciatura la verdad no es que demasiada satisfacción y obviamente que se lo dedico a ella porque ella fue la que me apoyó en todo momento, que no dejen que alguien llegue y les diga que no pueden lograr algo.